hola qué tal buenas noches bueno les voy ahorita les voy a enseñar cómo utilizar la hoja de para calcular la densidad y el porcentaje de humedad del suelo que vamos a colocar primero el lugar de muestreo en donde fue mostreado aquí vamos a colocar la fecha del muestreo acá la fecha del pesado o sea que fue el pasado abierto aquí el autor bueno en este caso sería el número del grupo el código de la muestra ya se acuerdan eso de m a s 0 1 m a s 0 2 ya el volumen del cilindro que ya lo tenemos que decir centímetros cúbicos y entonces empezamos a ver el número de nuestros tres cilindros 16 22 y 17 y aquí vamos a colocar el peso que tiene el cilindro y aquí también estar ya está restado el peso aproximado a la funda que es de 255 255 gramos entonces en este caso podemos poner que sello 142,19 y ya nos va a aparecer la densidad aquí así hacen lo mismo acá ponen su peso y ponen su peso y aquí ya les va a aparecer su densidad ahora por otro lado acá está el peso del suelo aquí está esta tabla acá es para determinar el contenido húmedo dejen ponerlo en negrito para que se entienda mucho mejor bien entonces aquí van a colocar el el número de pesa filtros que lo tienen que tener adaptado entonces aquí van a colocar el peso de su de su suelo en su suelo en húmedo que es el que van a este caso de 52,832 pero lo vamos a transformar la fórmula con un igual aquí igual ya 52,832 menos y buscamos el peso de ese peso filtro usamos el peso el peso filtro número 91 ya entonces buscamos por acá abajo el 91 aquí está y entonces ahora ya tenemos el peso del suelo en sí que es de 26,44 gramos luego este es el, bueno aquí ya verán este es el, este es el peso, este peso filtro corresponde a este cilindro por eso que hay peso filtro 1, hay un peso filtro, hay dos pesas filtros y tres pesas filtros, ya está ya ahora vamos al peso en seco para el peso del suelo en seco vendrá aquí ya este hacemos lo mismo agarramos y transformamos a a fórmula colocamos el peso que yo se les pase que fue el que yo pese ayer le restamos el peso de ese peso filtro que es el peso filtro número 91 buscamos 91 aquí está el 91 y ya, ya nos apareció cuanto realmente pesa ahí acá nos va a botar la humedad, la humedad del primer peso filtro, la humedad del segundo peso filtro y la humedad del tercer peso filtro que en este caso es 27,89 del ejemplo que tenemos ahorita ahí lo mismo tienen que hacer con el resto de peso filtro con el resto de cilindros y ya está, aquí tienen todos los, bueno casi todos los valores de los, de los pesas filtros pero aquí están, aquí faltan algunos pero son pesas filtros que no usaron ustedes y aquí están todos los pesas filtros que ustedes usaron así que no va a haber confusión en el caso del grupo, hay un grupo que se ha duplicado el número 2 en ese caso no se haga mucho problema y ambos usen este peso para ese peso filtro número 2 listo, eso es todo listo, eso es todo listo, eso es todo